Música Al fin viernes y los asambleístas lo saben Se fresco como flores en el agua, impetuoso como el viento que sopla en la borrasca, profundo como los mares, de pie como las montañas, abrazador como el fuego y eterno cual nuestras almas, ¡Viva el Ecuador! Yo soy Ariana Suárez Y yo, Johan Mejía, bienvenidos a UNEWS, el noticiero digital de Catomedia, veamos los titulares Muñecas de la mafia y narcos en la asamblea, Gisela Molina acusó de todo a sus colegas hasta de recibir a narcos en las comisiones y hubo respuesta Y ya volvieron, el circo favorito de la gente se instaló de nuevo después de meses sin existir, con nuevo maestro de ceremonias, Henry Cornflakes También se seleccionó vicepresidencias y, bueno, suspiramos de agotamiento 17 de noviembre y es un día histórico, pues se posesionó Le Cirque du Assemblée Pero ya mismo hablamos de todo lo que eso representa Antes vamos a con lo que amanecimos, una bombita mediática protagonizada por la asambleísta Gisela Molina Bueno, Molina decidió sentarse a prender el ventilador en el programa de Jairala y dijo, entre otras cosas, que habían narcos que visitaban la comisión de régimen económico presidido por Mireya Pazmiño Son siete, precisamente, y dentro de esos elegidos que son como 38 o 36, nada más y nada menos que está Mireya Pazmiño Haciéndose de especialista contra la señora Jamal en su vida litigado Y yo como médico veterinario azotecnista le hiciera preguntas y la señora no me va a poder responder No entiende lo que está haciendo ahí, pero tener una cobija como la de los que han polarizado la convivencia ciudadana y los que han asaltado este país Le ha permitido estar ahí la hermana de Allen Berbera Y cuando usted escuche sus nombres, ya se siente asaltado Al menos yo ya me siento asaltada porque la asamblea tiene una lista de narcotraficantes que justamente visitaban una comisión ¿Y sabe cuál era esa comisión? La comisión de régimen económico que la presidía esta señora Ay, 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 ¿cómo se nota que hoy volvió la asamblea? Que ni se sentaban en la curul y las acusaciones inchequeables y sin prueba alguna llegaron de desayuno Hey, pero las declaraciones de Molina causaron la reacción casi inmediata de la mismísima Mireya Quien en una nota de voz a un programa impresentable dijo esto Saludos, queridos amigos outsiders Respecto a las declaraciones de la asambleísta electa Gisela Molina Ella simplemente deberá responderla en las instancias legales correspondientes Voy a interponer acciones legales en contra de esta señora para que responda de sus injurias Esa es la clase de asambleístas que nos ha heredado Fernando Villavicencio Y que ahora son dirigidos por María Paula Romo Bueno, contestó de eso, pero ahora preguntamos ¿Quién contesta lo de las muñecas de la mafia? Y bueno, la asamblea tuvo su sesión de instalación con harta clase, harto movimiento y mucho, muchísimo discurso Lo que siempre han dicho de nuestro movimiento político Que somos el odio, que somos la mezquindad y que queremos el poder solo para nosotros La asamblea nacional se vuelve a posesionar como el segundo poder memético del estado Es que pasan cosas bien curiosas en este país Por ejemplo, ¿se acuerdan de Ferdinand Álvarez? El asambleísta que renunció a la bancada del RC por su lío amoroso que involucra a la ex asesora de Jorge Glass Bueno, a que no adivinan cuál es el número de su curul Así es, el 69 Sí, ya sé, tengo 12 años Pero también tenemos a Ana Galarza Que aquí la vemos enseñándoles a rapear a sus compañeros antes de empezar Pero avancemos a lo importante La selección del presidente de la asamblea El tercero en la línea de sucesión presidencial Y el maestro que va a llevar los hilos del pleno legislativo durante el siguiente año y medio Esta vez le tocó al asambleísta del Partido Social Cristiano Y la imagen que primero te sale en una página de stock de imágenes Cuando busca un político, Henry Kronfle Recordemos que Kronfle ya tiene una especie de estrés postraumático Pues en la primera sesión de la asamblea pasada Él era el indicado a tomar la presidencia Y a última hora, el acuerdo que le garantizaba el puesto se cayó Lo que nos dejó a la ilustrísima Guadalupe Empanada de 8 dólares Yori en su lugar En este caso, Kronfle no solo consiguió los votos suficientes Sino que con 128 votos Se convirtió en el presidente de la asamblea más votado de la historia Un hito impresionante Tomando en cuenta que nuestra asamblea se destaca, bueno, por pelearse Aquí estoy, Benita Jucartu, aquí estoy Aquí estoy Sabe que es un hombre, maricón Aquí estoy Anda siempre con una manada de guardaespaldas, mariconazo ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre No, no, no Estúpido Además eres onanista Y te cuernean por onanista Que declaraste como maricón, bonita Jucartu, caramba No quieren A ver, no hay que hablar de socialismo No hay socialismo, mamarracho Vestido de frac con pipa Y tabaco inglés con uno A mí me podrás decir No hay socialista Ni tú, ni ninguno de los que son socialistas No voy a el caso de insuperables Encima, Cornflakes ya tuvo su primer obstáculo, algo que iba a pasar tarde o temprano. Así es, le dijeron Henry Cornflakes. Pero Cornflakes no fue el único elegido. Viviana Veloz fue elegida como vicepresidenta. Así es, la Vivian Fass, quien fue clave en el juicio político contra Lazo, sacó 99 votos a favor y un yucaso atómico de toda la bancada de Construye. Hey, pero eso era obvio, sobre todo porque en su discurso no se olvidó de agradecerle al mismísimo Mashi. Gracias a nuestro máximo líder, el economista Rafael Correa Delgado. Pero claro, eso no es todo. El segundo vicepresidente va a ser un señor impronunciable que se llama Ekenek Rieder-Recalde. Ese asambleísta fue acusado de cobrar diezmos. Inició como asambleísta de la izquierda democrática y esta vez entró por ADN coherencia máxima. Ese miserable es un genio. Y mientras todo eso pasa, nos preguntamos qué está haciendo el Guille. Y bueno, sus ansias y su vanidad lo consumen tanto que con ocho días antes de irse y saltándose los protocolos, ya puso su foto en el pasillo presidencial en Carón de Let. Nótese la señal que está haciendo con sus manos. Nótese la señal que está haciendo con sus manos. Lo que demuestra en su totalidad lo que ha sido el gobierno del Guille. Una presidencial metida de dedo. Ustedes lleven su dedo hacia el like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo este video. Leemos todos sus comentarios siempre. Y recuerden seguir sus sueños así como este chiquilín. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!